Se llama Ritmo Latino, lo bailamos bonito Ahí va la señorita Quinceañera y sus amiguitos, vamos Esa mujer cuando baila se parece una culera Ahí sí, a una culera Ahí sí, a una culera Cuando baila se menea como una mecedora Ahí sí, una mecedora Ahí sí, una mecedora Ella mueve la cintura con este ritmo violento Ahí sí, rico violento Ahí sí, rico violento Son tampoco los que bailan, no tan rojos y muy lentos Ahí sí, rojos y muy lentos Ahí sí, rojos y muy lentos ¡San cansados! ¡No! ¡San cansados! ¡No! ¡San cansados! ¡San cansados! ¡San cansados! Báilalo como tú quieras porque te hace un ritmo loco Ay, sí, un ritmo loco Ay, sí, un ritmo loco La cosa por un demente que salió del manicomio Ay, sí, del manicomio Ay, sí, del manicomio Hay que abrir el manicomio para meter ese loco Ay, sí, metérselo Ay, sí, metérselo En complejitud de boca con este ritmo sabroso Ay, sí, ritmo sabroso Ay, sí, ritmo sabroso ¡Están cansados! ¡No! ¡Están cansados! ¡No! ¡Están cansados! Qué bonito se baila, qué bonito lo bailamos en Esmeralda Vamos ¡Eh, eh, eh, eh! Y se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva las muchachas Y demuestran, y demuestran, y demuestran, y demuestran su alegría con palmadas Y se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva las muchachas Y demuestran, y demuestran, y demuestran su alegría con palmadas Si no quieres bailar, báilalo Ahí tenemos a la segunda quinceañera, mi yo y yo Ahí la tenemos Ay, la segunda quinceañera que bailando y gozando Y ella, ella baila así Si no quieres bailar, báilalo Si no quieres bailar, báilalo Ahora, mi junior Como le cantaba a su papá cuando estaba chiquita, eh Ahí va Son, 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 que ronga y son Son, son, que ronga y son Son, son, que ronga y son Le cantaba Ahorita le canta Si no quieres bailar, báilalo Si no quieres bailar, báilalo Ah, eso Mira ahí enfrente, cago ahí enfrente, como tenemos a las chicas Uh, que bolino Ay, cabrón, no, no se mueva así nada Mira, moroco Tonquete, 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 tonquete Y arriba la América Pero de una bomba los güeyes Arriba el salto Si no quieres bailar, báilalo 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 Báilalo ¡Ah! ¡Y nuevamente! ¡Difunifá! ¡Es pobreza! ¡Claro, claro! Esto se llama ritmo o swing latino, como quiera. Es una grabación de pobreza.